¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Leska! ¡Ay, qué emoción! Pues vamos a tomarnos un tiempo para ir recorriendo tu vida a través de imágenes que han sido importantes para ti y así poderte conocer mejor. Esta bebecita es Michelle, mi hermana menor, Bárbara, la del medio, y esta soy yo, la mayor. De las tres hermanas. Son mis mejores amigas, son mi pilar. Las dos me complementan y sin ustedes no sería lo mismo y yo no hubiese llegado hasta acá. ¿En qué momento la hermana mayor se convierte en la protegida de sus dos hermanas menores? Como hermana mayor, fui la que empezó a darse los primeros golpes por querer surgir, por querer salir adelante y sacar a una familia adelante. Nosotros somos una familia humilde. Entonces, siempre como que fui ese ejemplo a seguir de mis hermanos. Y dejé quizás un poco mis sueños de un lado para poder llevar el sustento a mi familia y sacarlos adelante. Una vez ya grande, ya la vida me ha dado un poco duro, pero ha sido perfecto porque gracias a esos golpes, soy la mujer que soy hoy en día. la vida. En ese momento estoy en el ministerio del Rey Jesús. Fue el día de mi bautizo y es el día en que recibí a Cristo en mi corazón. El año pasado, cuando me partí, me quebré, pasé por un proceso y tuve que hacer una liberación de sanación y perdón. Imagino que para ti fue muy difícil que la gente comenzó a llamarte bruja. Yo estuve durante muchos años en una relación muy tóxica, muy tormentosa. Esta persona me tiende una trampa con una de mis amigas. Ya él había colocado en redes fotos desnudas, videos. Se me acerca esta amiga a decirme, mira, tengo una amiga, una señora que te pueda ayudar. Porque como él cree en brujería y cree en videntes, es la manera más fácil de alejarlo. Me hacían decir cosas solamente para grabar, cortaron y pegaron e hicieron un circo. A media noche, empiezan a salir y a circular todos esos videos por todas partes. Y en ese momento, más que lo que él hizo, lo que más me dolió fue la traición de mi amiga. Y que no le haya importado y me haya hecho eso, para mí fue lo que más me dolió, la traición. Y en ese momento, fue cuando por alejarme de Dios y por dejar de escucharlo a él y de orar y romper esa relación, es que yo confío más en otras personas y cometo el error. Había perdido la fe. Entonces estaba buscando respuestas inmediatas. Esta foto fue hace poquito. En este caso, soy yo la que llevo a otras mujeres a que brillen en la pasarela. Aleska, sé que hay una pasarela en tu vida que fue frustrada, que fue el Miss Venezuela, puesto que tú fuiste víctima de un secuestro. Sí. ¿Me puedes hablar de esto, por favor? Cuando a mí me secuestran, casualidad, yo ese día me iba a regresar a mi ciudad, a Barquisimeto. No me regreso, una amiga, que es la organizadora de Samil Model, me pide que me quede. Cuando salimos de ese sitio, llega una camioneta con varios hombres, varias personas con armas, nos secuestran a las dos, a mi amiga, la entregan. Yo me quedo esperando. Hubo alguien allí que me dice, ¿tú confías en tu amiga? Y yo dije, sí, yo confío en que ella va a buscar el dinero y me van a entregar. Y él me dice, no, no, no confíes en nadie. No entendí en ese momento. Pero sí, esa persona tuvo que ver con el secuestro. ¿Tu amiga de ese momento? Sí, me enteré dos años después y decidí en ese momento, no, no hice nada, decidí perdonar. Pero gracias a eso, me fui del país y no quise intentar más nada en Venezuela. No. 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 No.